Si partimos con malas noticias, Ángeles Mirna desde aquí de la comuna de Maipú con este grave accidente entre un tren y un vehículo que dejó lamentablemente a una persona fallecida. Esto habría ocurrido a eso de las 5.40 de la mañana cuando el conductor de este vehículo que ven ustedes de 62 años se dirigía a su trabajo. Aquí, a 300 metros hacia atrás, donde ustedes ven este tren, hay un cruce, solo hay un disco pare, no hay una barrera donde pasa justamente este tren aquí en Camilo Melipilla. Él no habría visto que venía el tren, según el conductor, dice que él incluso tocó varias veces la bocina y por la carga que lleva no es fácil frenar. Cuando ya ve a este vehículo que iba cruzando, lo arrastra cerca de 300 metros y lamentablemente entonces el conductor de 62 años fallece en este lugar. Lo decían los vecinos, Mirna, Ángeles, este es un lugar oscuro. Ellos varias veces habían pedido una barrera por este cruce porque es un cruce donde circulan muchas personas, no solo vehículos, sino también circulan peatones por este lugar. Porque el próximo cruce es a 3 kilómetros, o sea, todas las personas que vienen desde esta población, el bosque, aquí en Maipú, deben cruzar por este lugar. Entonces ellos necesitan que aquí exista un cruce o una barrera para los vehículos que salen durante la mañana, que existe también en mal luz en este lugar. Es lamentable lo que sucedió. Imagínate que esta persona iba justamente a su trabajo y es embestido entonces por este tren. Le preguntábamos, Mirna, Ángeles, al conductor, ¿qué sucede en otras ocasiones? Ellos decían que es casi habitual que de repente cuando pasa el tren por aquí se encuentre con estos vehículos porque no hay una barrera en este lugar, solo hay un disco bar. Sí, Marilín, ¿te acuerdas cuando tuvimos el caso que lo mostrábamos? ¿Te acuerdas, Ángeles? De esta señora que se baja y alcanza a salir y nos preguntábamos por qué pasan estas cosas con los autos modernos, ¿no? Los antiguos entendíamos que se frenaba o se apagaba el motor. Yo no soy experta en mecánica, por favor, me van a perdonar. Pero había una razón ahí eléctrica o algo que se explicaba. Me cuesta entender, Ángeles y Marilín, por qué esto sigue ocurriendo. Sí, bueno, o sea, pueden haber varios factores, ¿no? De repente también nos confiamos de estos cruces finalmente donde no hay barrera, solo el disco pare, y no hacemos el actuar del disco pare. O sea, también hay varios expertos en tránsito que señalan que uno pasa segunda, por ejemplo, y lo hace como sea el paso. Entonces, mira, pero ya se encuentra con el tren de frente, de repente escuchando la música o de repente no atento 100% y se encuentra con el tren de frente. Y no será que pasa lo que normalmente ha ocurrido en estos accidentes, que el auto queda detenido y no puede salir. Hay un tema que se produce, insisto, entre físico, mecánico, el asunto es que el auto queda parado y no puede salir, no puede volver a echar a andar el motor. Claro. Bueno, es una situación lamentable. El problema está que no es la primera vez, Marilín. Exacto, lo decía el conductor, no es la primera vez. Mire, yo estoy caminando ahora para que ustedes se hagan una idea hacia dónde es el cruce. Porque el tren arrastró cerca de 300 metros el vehículo. Pero por mientras yo camino hacia el sector de cruces, escuchemos las palabras del mayor Arriagada. Alrededor de las 20 para las 7 de la mañana, en circunstancia que un vehículo menor se traslada en camino del bosque hacia el sur. Por circunstancias que se desconocen y se encuentran en este momento en investigación, el vehículo menor no haría respetado una señal par en un cruce ferroviario. Por lo tanto, lamentablemente, fallece el conductor de vehículo menor, colucionándonos este tren con 20 vagones. Mayor, es bueno, aquí se ve que la señalética para los automovilistas no existe, no existe una barrera. Eso también pudo dificultar que no parara justamente el conductor de este vehículo aquí. Son circunstancias que se están investigando, como le digo, por parte de la Fiscalía y Carabineros. Lo que sí existe es una señal en pare en el lugar, por lo tanto, es lo que regula, digamos, este cruce. ¿Ya? Como le digo, la Fiscalía está investigando cuáles serían algún detalle que podría haber originado esta acción. ¿Qué es lo que dice el conductor del tren? Dice que le tocó la bocina porque hay ciertas alertas. El conductor señala básicamente que ya vio el vehículo encima, de frente, por lo tanto, se podrá entender que el detener este tremendo peso es súper complicado. ¿Cuánto le alcanzó, Rafael? Aproximadamente unos 300 metros. ¿Y la víctima está identificada allá? ¿Se sabe su edad? Está identificada una persona de 62 años de edad. Lamentablemente, al parecer, se dirigía a su lugar de trabajo y es de la comuna de Maipú. ¿Iba solo? Iba solo. Este es precisamente Mirna Ángeles, el cruce que yo les decía. Es aquí donde iba, justamente, circulando el vehículo desde Poniente a Oriente. Y es aquí, entonces, donde lo toma este tren y lo arrastra cerca de 300 metros. Si ustedes pueden ver, es un lugar muy transitado. Mire, fíjense. No solo con vehículos, sino también con peatón. Le vamos a preguntar a esta señora. Hola, buen día, para Canal 13 en directo. Este es un lugar muy transitado, me decían los vecinos, donde no existe una barrera. No hay nada, ni siquiera semáforos, para que uno pueda cruzar con los niños cuando viene a dejarlos y llevarlos de vuelta. Transita mucha gente, muchos vehículos, porque hay un colegio acá atrás. Y hay casas para atrás, está todo habitado. Me imagino que se enteró de este lamentable accidente. Recién, recién. Así que estamos atrasados. Muchas gracias. Bueno, lo decía la vecina, es un lugar muy transitado. Ustedes lo están viendo en las imágenes de ahora. No solo transitan vehículos, sino también peatones. Y el próximo cruce que tienen es a 3 kilómetros, Mirna Ángeles. Sí. Oye, no, y se suman también los ciclistas, que de repente cruzan con la bicicleta, no se bajan necesariamente la bicicleta, y eso también ha generado otros accidentes y otras víctimas fatales, producto de estos cruces. Es que, claro, hay que avanzar en esta materia sin duda, porque obviamente las ciudades van creciendo. Probablemente cuando se diseñó esa línea del tren no estaba la cantidad habitacional de hoy día, en donde vemos niños que tienen que cruzar y hoy día tienen que pasar sobre el tren precisamente para llegar hasta sus establecimientos educacionales. Completamente.